Querido estilócrata, la combinación de colores juega un papel muy importante a la hora de elegir y vestir la ropa, ya que la combinación agrega individualidad y estilo a tu armario. Hace tiempo que la moda masculina va a la par con la del sexo opuesto, y ahora ofrece una gran variedad de colores, de estilos y de formas. Una combinación adecuada de colores es uno de los componentes principales de un look perfecto y un diseño bien pensado y con estilo. No puedes unir ciertos colores con otros, ya que no solo va a quedar mal estéticamente, sino que puedes llegar a ser ridículo, dependiendo de la situación, claro, y el lugar en el que te encuentres. Los hombres, en general, no vamos bien vestidos a los ojos de las mujeres, pero es porque nadie se ha molestado en enseñarnos qué colores siempre te harán lucir bien. Existe una gama de colores que son indispensables y que siempre te harán lucir bien, no importa la ocasión. Te vamos a decir cuáles son. El blanco. El color blanco es uno de los más comúnmente usados. Es un sinónimo de simplicidad, ya que van bien con cualquier otro color. Es un color neutro y que a cualquier hombre le queda bien, aunque no es el preferido de muchos. Siempre será una prenda que te quede bien, no importa la situación. El gris. El color gris es el símbolo de la neutralidad y representa un color fresco, desapegado y equilibrado. Es un color sin emociones, de mal humor, asociado típicamente con los significados de opaco, sucio y lúgubre, así como formal, conservador y sofisticado. Es las dos cosas. Una imagen corporativa basada en el gris no tiene intención de capturar la atención del gran público y generalmente actúa sin afanes de protagonismo. El azul. El color azul sin duda siempre será el color predilecto del sexo masculino y aunque cuenta con una gran variedad de tonos, son sin duda el azul marino y el eléctrico los favoritos de la mayoría y un color que siempre te hará lucir bien. El café. Este color cuenta con una gran variedad de tonos, desde claros a oscuros y para la mayoría de los hombres los tonos oscuros son los mejores a la hora de elegir una prenda. Sin duda es un color discreto y que te hará lucir bien. Finalmente, el negro. El color negro en ocasiones no se define como un color en sí mismo, sino como la ausencia de luz y color. Y sin embargo, es indispensable para que los otros colores puedan variar su matiz. El color negro es uno de los preferidos por los diseñadores de moda para combinarlo con otros colores. El negro sin duda será siempre el color número uno a la hora de lucir bien. Amigo estilócrata, cuéntanos cuál es tu color favorito. Dejanos tu comentario, dale click a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video y nos vemos en la próxima.